Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlog.tk y hoy de nuevo, como podéis ver, tenemos mazo del suscriptor del suscriptor concretamente, es que ya estaba, ya me he trabado la lengua porque estaba pensando en que iba a tener que decir el nombre de este suscriptor que es Akulnawakalt y me ha salido más o menos bien que nos manda una ICET pero no una ICET cualquiera sino una ICET de donde está, que no lo encuentro de desfile de la calamidad es decir, siempre que ataques con una criatura de fuerza uno o menos el desfile de la calamidad hace un daño al oponente ya he traído a este canal varios mazos de desfile de la calamidad y cada vez que traigo un mazo de desfile de la calamidad la gente empieza a decirme hay una versión boros con blanco hay una versión verde grul hay una versión... casos que todos tienen que llevar rojo pero todo el mundo me ha dicho ¿y con blanco? ¿y con verde? ¿y con negro? ¿y con azul? pues mira, aquí tenemos la versión con azul, la ICET como es mazo del suscriptor ya sabéis el nuevo formato de los mazos del suscriptor consiste en lo siguiente juego el mazo tal cual me lo habéis mandado ¿vale? este es el listado que me ha mandado Aqualnahuacalto Aqualnahuacalto en la descripción del vídeo os dejo el listado completo de la baraja original que me ha mandado el suscriptor y he hecho unas partidas lo probamos, a ver cómo funciona y tal y después de haberlo probado, de haberlo jugado comento algunos cambios que se le podría hacer algunas mejoras o lo que sea y dependiendo de lo largo que haya quedado el vídeo a lo mejor echamos alguna partida más con los cambios incluidos o no, ya veremos, eso dependerá porque también dije que en un principio mi idea era hacer dos vídeos o sea, dos vídeos no, pero dos mazos pero es que si hago dos mazos a lo mejor se me hace el vídeo a una hora media hora para un mazo y media hora para otro mazo así que a lo mejor hago un vídeo por mazo y... o sea, un mazo por vídeo, perdón y ya está me va a costar ponerme al día porque me mandáis muchos, muchos mazos y me gusta mucho jugarlos creo que es una cosa muy divertida creo que es entretenida creo que os ayuda, creo que me ayuda y creo que todos contentos porque al fin y al cabo estamos aquí para pasar un rato entretenido y divertido y bueno, sin más dirección vamos al tema el mazo lleva optar y choque como hechizos baratos, vale cuatro optar, dos choques y lleva a Febelteb, el perdido que es ventaja de cartas pura y dura a más pega de uno o sea que tiene señas que por el mazo presagio y colbola es lo mismo ventaja de cartas los cuatro desfile de la camidad yo lo que veo aquí a este mazo como que le faltan criaturas pequeñas para abusar más de esto, ¿no? cuatro espiral de lava tres llama de kelt que es muy buena para barajas de chispas pero aquí tampoco tiene demasiado sentido saludo de Haya esta sí que hay chispas mejores, ¿vale? o sea, de hecho hay una que es igual que esta pero que hace tres daños a cualquier objetivo le quitas el adivinar que se llama descarga de rayos pero es lo mismo, mejor y el mazo escenario está bien pero es más para una baraja de chispas, ¿no? reúnen trasgos esta sí es buena, ¿vale? esta carta sí que encaja en la baraja a la perfección tres copias de Tibalt que pone tokens 1-1 sahili que pone tokens 1-1 y la yaya que sobra un poco porque es un coste 5 lo que pasa es que, a ver la juega obviamente por su habilidad estática la estática dice que siempre como dice una fuente roja que tú controles vaya a hacer daño hace su daño más uno es decir, básicamente duplica el daño de todas tus criaturas y también duplica el daño que va a hacer el desfile de la calamidad o sea que por eso lo lleva y no está mal, no está mal la idea, la verdad 6 islas, 8 montañas y luego, estas 8 tierras son las que llevaba el mazo que me mandó Aka, Acul, Nahuacal bueno, no estoy seguro si las cambié yo, vale, le puse las tierras buenas yo creo que no las no, yo creo que las puse yo yo creo que el mazo tal cual me lo mandó era sin estas tierras porque llevaba portales creo que llevaba las cascadas de azufre pero no tenía los respiradores de vapor los quito es que llevaba, creo que llevaba portales creo que llevaba 2 o 3 tierras de las que entran giradas voy a dejarlo como está porque no estoy 100% seguro vamos a probar el mazo y ya digo, tampoco va a cambiar mucho en todo caso va a cambiar a peor el no llevar las tierras así que creo que de hecho, creo, estoy pensando que quizás sí sería inteligente inteligente no tocar vuestro mazo pero sí añadirle la base de maná que debería tener porque en muchos casos se nota que la base de maná no está completa porque os faltan las cartas os faltan las tierras que son raras son difíciles de conseguir hay que gastarse comodines sabéis que las de Dominaria y las de M19 rotan de estándar a partir de septiembre no van a valer en este formato no es que las vayamos a perder porque saldrá un nuevo formato en el cual podremos jugarlas pero pero ese formato no es el que estamos jugando ahora vale, está bien nos la quedamos no está mal la mano tenemos segundo turno de Abelte tercer turno de Esfile de la Camidad y empezamos a atacar y empezamos a hacer daños pero me gustaría que esto fuesen cartas que ponen tokens que no lo son que está muy bien la llama de Kel porque te da ventaja de cartas y está bien el mea escenario que te da ventaja de cartas pero esto requiere que hagas daño constantemente y este mazo no hace daño constantemente al oponente y al oponente está flipando cuando ha visto la tierra roja azul ha pensado vale una IZ de Dracos o de Fénix y ha visto ahora un Febiltep y ha dicho ¿qué está pasando aquí? vale parece que jugamos contra una Golgari bueno parece no es una Golgari oh es una César Prolines podría ser una Baraja de César Prolines ya nos ha crujido voy a jugar el Tibalt porque con un token del Tibalt le podemos matar los dos bichos y no vamos a atacar de momento este turno a lo mejor además puede ganar vidas es posible que sea un mazo de César Prolines y tenga la opción de ganar vidas y eso no nos favorece en nada nuestro mazo es agresivo ya el siguiente turno ya sí que metemos el desfile de la Calamidad en juego y ahora esto como nos lo quitamos de en medio ya nos impide bloquear atacar quiero decir parece que va a atacar sí, sí que ataca tenemos la opción de no bloquear incluso es que queremos ganar atacando voy a voy a hacer un bloqueo nada más porque aún así podemos usar la Baraja del Tibalt está bugeada esta imagen por cierto y le vamos a matar uno de los tokens y ya está vale tenemos demasiadas tierras ya yo creo veamos veamos voy a activar la Baraja del Tibalt lo perdemos sí lo sé pero bueno qué vamos a hacer voy a tirar a Doctal mainface de hecho tendría que haber tirado a Doctal antes uh, esto es interesante nos la vamos a quedar voy a jugar tierra enderezada jugamos la Renuén de los Trasgos no atacamos de momento y el siguiente turno a lo mejor ya empezamos a a movernos con el desfile de la Calamidad y con cuatro criaturas aunque tiene un 2-2 para bloquearnos este día voy a robar una tierra una una chispa un choque o algo por eso lleva cuatro espiales de lava uh más problemas nos vamos a comer al ataque como digo yo creo que ya podemos empezar a atacar nosotros oh, qué robo ah qué robo madre mía este robo vale oro vale oro porque ya que la hemos es desfile de la Calamidad tierra bueno vamos a hacer iluminar escenario yo creo también vamos a pagar dos vidas y hacer iluminar escenario madre mía qué placer esperemos que no salgan dos tierras ya sería mala suerte que no saliesen justo dos tierras con iluminar escenario lo lanzamos con espectáculo vale uh, 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 uh estamos teniendo suerte que nos ha tocado un rival con un mazo muy malo por ejemplo la otra vez que hicimos con un mazo orzo de control nos tocaron todo el rato barajas de control esper de control y buenas de verdad tier 1 y nos ganaron todas y en cambio en esta ocasión estamos jugando esta baraja y nos toca un rival que parece que no va a poner demasiada resistencia de hecho es posible que podamos jugar la llama de aquel del siguiente turno vale que nos podamos vaciar la mano entera y ya robar dos cartas al turno siguiente ¿no? prácticamente la victoria está ahí de todas maneras la clave ha sido la espiral de lava que hemos robado uff la dríada es un problemón gigantesco al menos podemos decir que no ha llegado todavía a la bendición de la ciudad voy a optar primero a ver si tenemos suerte y aparece una chispita por aquí para matar esta dríada a brote tierno no ha sido el caso pero nosotros ya tenemos que ir para adelante voy a jugar el segundo desfile de la calamidad lo malo es que tenemos que atacar es que tenemos que atacar y no podemos quedarnos de brazos cruzados porque o hacemos el daño ahora o se acabó la partida por la dríada que va a empezar a poner tokens que van a ser tres treses del siguiente turno y además se ve obligado a bloquear así que algún token va a perder o sea yo he perdido las cuatro aperturas pero a ver si con el tema de que él pillamos algo o que nos acabe dando la partida él tiene que bloquear va a perder las criaturas y por tanto le va a costar más llegar a la bendición de la ciudad pero es solo cuestión de tiempo la cuestión es con el diablo le matamos el sapropastor este el sapropastor vale está quieto está quieto deja de moverme las cartas ah y deja pasar el que cuando muere hace un daño no sé yo si eso está bien jugado venga llama de kelt vale este ataque hace es que yo creo que tendría que habernos bloqueado a este sí o sí porque ahora simplemente con que ataquemos ya con él o sea tendría que haber bloqueado a todos bueno si tiene un remover le da igual claro porque tengo un remover pero es que está en tres vidas esta carta es tochísima la triada protetierno es raro que no se haya llegado a jugar más con lo buena que es es que es bestial es que automática es que es jugarla y prácticamente gana sola pero claro gana sola entre comillas requiere tiempo es un 2-2 por 5 es que eso es lo que tiene claro seamos seamos realistas es muy buena pero es muy lenta muy frágil o sea la matan con todo y requiere unos turnos que gane claro una ira de calle y se acabó entonces por ejemplo quiero decir contra mazos de control la triada protetierno pues no es demasiado buena claro es que es pero la carta en sí ojo la carta es buenísima el dibujo además me encanta es muy bueno así que nos ha matado el token bueno pues dañito a ti y ahora con la llama de que le robamos uno de los dos choques que llevamos yo le valía los cuatro choques pues esto ceña cualquier objetivo ¿verdad? sí hemos ganado hemos tenido un poquito de suerte al final con el rom pero vamos algo tenemos que robar me gusta la yaya me gusta la yaya en este mazo la voy a dejar o sea luego cuando haga los retoques en el mazo la yaya se va a quedar por los loles porque creo que creo que mola bueno primera partida ganada es cierto ya digo hemos jugado en tromazos a proline es un poco malo porque no ha hecho mucha cosa muestranos en la segunda partida a ver que tal funciona y después de esta segunda partida ya comento a ver un poco que podríamos cambiar yo debería más criaturas pequeñas no sé cuál es la razón de llevar tan pocas no sé si tienes alguna que es secreta o oculta que solo conoces tú de llevar tan poquitas criaturas quizás los optar claro es que al final ya si nos ponemos al final acabamos quitando el azul ¿no? el mal azul por cierto y el el ninja este raro de dominario que hace imbloqueables tus criaturas que pegan uno o menos bueno criaturas que tienen fuerza o resistencia uno o menos las hace imbloqueables podría tener sentido en este mazo ahora miramos ahora miramos yo creo que los optar van a salir y así le damos un sentido a que el mazo sea rojo o azul no me acuerdo como se llama es un nombre en japonés digo es un ninja pero vamos creo que no es un ninja es un nombre en japonés y ya está ahora lo buscamos que no me ocurre el nombre exacto después de esta partida esta mano es que no vale para nada ves es que esto esto no hace nada en este mazo y esto está bien llevarlo como removal pero claro esta mano es de mulligan pero es que todas las manos de este mazo van a ser así ha mejorado bastante el segundo fabeltet ojo son legendarios lo voy a tirar para abajo vale pues voy a salir con isla que no sepa a qué se enfrenta todavía si veo una montaña va a pensar que es un arma roja y ya va a empezar a jugar en torno a ello y en el fondo nuestro mazo se comporta parecido a un arma roja en el sentido de que es agresivo bueno pues venga fabeltet ya no sabe a qué ya no sabe contra qué jugar tenemos dos desfiles de la calamidad lo que no sé si vamos a llegar a tener alguna criatura en juego en algún momento que pueda atacar ha robado la carta o sea la búsqueda azcanta no ha tirado la carta abajo o ya nos ha pillado nos va a quitar seguro un desfile de la calamidad es que esto solo hace daño a criatura es que es muy malo el saludo de calle se va a ir fuera también porque necesitamos o hacer daño a cualquier permanente o no pero está como a medio camino de las dos cosas ay dios mío que calvario venga va con nuestro poderoso febelte que el febelte tampoco es que sea especialmente bueno en este mazo vale o sea nunca lo vas a poder jugar desde la biblioteca para robar dos cartas y encima nos lo acaba de exiliar ya veis ya veis como están las cosas madre mía dos tierras que buenas podemos conceder ya esta partida o sea está está perdidísima bueno no está mal el Tybalt voy a jugar a la tierra que teníamos exiliada del iluminario escenario y el Tybalt a ver si cuela a ver si no lo contraria esta además el Tybalt que pena el Tybalt está guay precisamente por esto que iba a comentar que el oponente no puede ganar vidas nada pero es que da la vuelta a la búsqueda azcanta es cierto que solamente le quedan tres cartas en mano pero es que nosotros tenemos cero cartas en mano y nos ha matado a las dos calamidad sabéis que cuando juegas contra un expert de control tienes cinco cartas que no hacen nada en mano y él tiene una búsqueda azcanta que va a dar la vuelta puedes ir concediendo esta partida estaba absolutamente perdida vale vamos a ir un giro al mazo el mazo me gusta me gusta pero creo que voy a quitar los cuatro optar y voy a meter cuatro choques y voy a dejar la espiral de lava como remueval grande vale y voy a dejar estas cosas de hecho los cuatro presagios de Nicol Bolas voy a quitar los presagios de Nicol Bolas para meter el japonés como decía antes la llama de que él no pega nada aquí y el se lo deja allá afuera y lo van a escener fuera esto se va a quedar esto se queda esto se queda la llave se queda vale entonces lo que decía lo que decía primero el ninja no me acuerdo como se llama es que no sé si es rara siquiera o sea es una criatura es una criatura azul te coste dos y es un uno tres y no sé no sé si creo que era de dominaria pero tampoco estoy del todo seguro a ver si era alguna de estas aquí está Tetsuko Umezawa es de dominaria es legendaria sigamos a meter tres copias de Tetsuko Umezawa que hace un contrarestable o invloqueables perdón nuestras criaturas de fuerza resistencia de uno o menos vale eso está guay perfecto la otra cosa obviamente aquí espera tengo que resetear reiniciamos el buscador ahora sí de los trazos que hay hay uno uno en particular bueno hay un par de ellos pero uno en particular que es cuál es el que pone un token este aquí este tiene bastante sinergia con el bazo así que vamos a meter cuatro copias de trazos de investigador y podríamos meter algún trazo por ejemplo este se hace un bloqueable pagando uno rojo tendría sentido este da maná yo que sé este da prisa a otras criaturas este gana más dos más cero pagando dos o sea puedes atacar hacer el daño de la calamidad y luego hincharlo podría ser una opción también había tenido varias ideas ya hemos metido los choques la espiral la voy a dejar como removal el trazo de investigador perfecto este tiene algún turno uno más de todas maneras vamos a meter esto encima tiene prisa el primer turno le ataca y luego es imbloqueable y luego tierras por cierto 14, 18, 22 tierras la idea ya está guay la voy a dejar la voy a dejar porque me parece súper guay me parece súper guay esta carta y no sé si es que ahora mismo también requeriría un poquito no me he puesto a pensar mucho en el mazo la verdad requeriría un poquito más de tiempo analizar si hay alguna otra carta roja azul que pudiese encajar a la perfección en este mazo algo con tokens algo que tuviese que sea con tokens a ver quizás hasta adoptar quizás ya que llegamos a azul que os parece un par de copias de oradar el hechizo por la gracia por hacer la gracia yo creo que no tiene ningún sentido en este mazo ¿cuántas criaturas llevamos? vamos a ver la fuga de mana coste 1 8 hechizos solo uno de ellos es criatura de coste 2 2 y 3 5 y 4 9 criaturas nada más es que lleva pocas criaturas de coste bajo así que hay que meter algo más de coste bajo azul o rojo lo que sea pero algo más al menos vamos a dejar las 22 tierras es que si no no llegas a la lluvia nunca o bien vamos a quitar una montaña vamos a dejarlo en 21 tierras tenemos 3 huecos 3 criaturas que podemos meter yo creo que algo igualmente al pequeño algo que sea invloqueable o algo que tenga algún tipo de ventaja esta carta es buena esta es buena que tiene evasión esto no es malo el horadar el hechizo es gracioso pero no necesitamos criaturas algo de coste 1 que haga algo y de coste 1 azul no he visto nada y de coste rojo de coste 1 rojo nada más que sea criatura bueno la verdad no tiene por qué ser de coste 1 lo que tiene que hacer es pegar de 1 o menos eso es lo que estamos buscando así que realmente nos da un poco igual cualquiera esta carta no es tan mala te permite jugar los choques solamente algo es algo pero no no es una razón suficiente como para jugarla que pena que el muro este sea defensor porque si no lo fuese encajaría la perfección en este mazo esto no es malo porque cuando muere deja otro otro bicho en el juego podemos meter 3 copias de trasgo por trastendarte que crece y al final tiene sinergia con el resto del mazo los optar es que a ver yo entiendo la estrategia del mazo él llevaba los optar y llevaba los presagios de Nicol Bolas para Boob pero claro al final lo que ocurría es que no tenías casi criaturas pequeñas de hecho ahora mismo ¿cuántas criaturas llevamos? tampoco llevamos demasiadas 13 criaturas y 23 no criaturas bueno 13 criaturas más un trasgo más tribal vale o sea no está tan mal pero yo metería otras 3 criaturas más otras 3 criaturas más o 2 criaturas más y un optar el organista vendría sentido en esta baraja voy a meter el trasgo por trastendarte venga vale vamos a probarlo ahora a ver qué hace ahora luego me digáis ah vaya cambios has hecho te has cargado el mazo lo siento mucho si me lo he cargado pero ya he jugado al principio un par de partidas con el mazo tal cual me lo habéis mandado me ha gustado la idea bastante está bastante bien sí la verdad es que todos los mazos que me mandáis están bastante chulos la verdad o sea me empecéis a decir sí me faltan las cartas o tal pero pero he pensado estas sinergias y mezclo esto con esto hago tal y digo la verdad es que sí que tenéis razón que luego al final estos mazos os los habéis currado se nota que os habéis puesto cariño así que llego yo pisoteo vuestro cariño y vuestro amor a vuestro mazo y hago lo que me da la gana y pongo las cartas que quiero y me siento mal de hecho voy a estar atento a los comentarios sabéis que leo todos los comentarios y que respondo prácticamente a todos los comentarios del canal ¿qué pasa? que no me encontrarán partida le damos otra vez así que estaré atento a los comentarios a ver si este nuevo formato de vídeos de vídeos suscriptores os gusta o no os gusta y voy viendo un poquito a ver cómo cambiar o lo que sea lo que ya no va a haber seguro es más experimentos con marcos sobre la pantalla y voy a cambiar ya la webcam se va a quedar aquí es el punto que yo creo más adecuado en los vídeos mientras que no cambien la mesa de juego que no la van a cambiar porque está chula está bien pero mientras no cambien la mesa de juego la cámara se va a quedar ahí ¿vale? verde, blanca, negra estamos jugando contra una abzam obviamente de criaturas de explorar y ya tiene una 3-2 en juego obviamente no voy a pagar uno rojo para atacar con la evasura de la calle de la harata prefiero jugar tras un estirador y vamos progresando ahora veremos qué hacemos porque si robamos azul y el Tetsuko hace imbloqueable todas nuestras criaturas poca broma con eso Tetsuko Umezawa más bichos gordos el oponente no sabe que jugamos un mazo de calamidad pero se lo va a oler enseguida claro en cuanto la juguemos habrá robado una tierra y la siguiente carta yo creo que la la buena vale perfecto atacará supongo pues mira el Tetsuko y no tenemos no tenemos islas pues ve a jugar la Sahili y el siguiente turno el Tybalt y no vamos a atacar porque tenemos bloqueos decentes a sus ataques él no va a querer atacar a esta Sahili o le va le va a suponer no 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 iba a decir le va a suponer preocupaciones mira las preocupaciones que tiene vamos a matar ese bicho y tres se puede comer la Sahili no se muere venga va no se va a morir pero es un bloqueo yo creo que nos sale rentable y a partir de aquí ya con el Tybalt esto pone tokens a ver lo que pasa es que a largo plazo el oponente va a acabar jugando algún hechizo bestia algún planeswalker o lo que sea y tus truquitos de tokens al final se quedan en la nada veis esto es de planeswalkers es una dreadfor seguramente ya tenemos mano azul la pena es que quiero jugar el Tybalt quiero jugar el Tybalt porque pone un token que le va a hacer dos por uno a ojo en el Tybalt si es la jugada obvia además ya no puede ganar vidas si es que tiene esa opción y ojo que el siguiente turn nuestras criaturas se hacen imbloqueables con el Tetsuko Umezawa y el Desfile de la Calamidad y obviamente no vamos a usar la habilidad de las Agili ahora mismo artefacto criatura que controlas supongo si copia solamente cosas que tú controlas como las Agili no se ha jugado demasiado he tenido que confirmarla vale la verdad es que no tiene ataques buenos ya podemos matar las dos criaturas esta aquí y esta aquí y pierde las dos nosotros perdemos dos tokens que nos dan igual vale perfecto está sacando mucha ventaja también con estos bichos está robando tierras y y deja otro más en el top está siendo muy pesado con estas cosas podemos hacer un bloqueo a este bicho pero no es el momento no es el momento vamos a poner token obviamente vamos a poner más tokens obviamente y vamos a poner más tokens obviamente y ojo que el siguiente turno con el Desfile de la Calamidad prácticamente se muere prácticamente estoy exagerando un poco quizás si estaréis pensando si os juego el Tetsuko podrías haber atacado con la Evasora que se habría hecho un bloqueable automáticamente pero quería mantener todos mis bloqueadores posibles arriba por lo que pueda pasar os lo juro estaba todo pensado vale no se me ha olvidado si me habéis pillado me he dado cuenta después podría haber hecho un daño extra este turno no lo he hecho no pasa nada tranquilos no lloréis está todo controlado ahora sí que atacase este bloqueo nos viene de lujo y este bloqueo también me vale ¿a quién está atacando por cierto? vale da igual voy a bloquear es que no he visto a cual quiero tener los dos en juego ¿vale? porque puede que gane vidas él y no quiero que las gane y con el Tribal puede ponerse en problemas él aún no se huele el desfile de la camilla yo creo es que es la sensación que me está dando vamos a ver a ver qué juega todavía no ha jugado nada bueno o sea ha jugado un montón de criaturillas de explorar y tal pero pero no ha jugado ningún veis esto me está pareciendo comandar la hora del terror pues ha perdido yo creo que ha echado cuentas mira me pega de 4 me he de quedado a 1 no me muero pero lo que no cuenta es con el desfile venga no me asustes y si hubiese tenido caminante espesura no ganaría las vidas no ganaría las vidas por el Tribal por eso quería que el Tribal sobreviviese ¿vale? yo me estaba teniendo un caminante espesura o el mismo este Soring ¿no? ahora es cuando él concede ¿no? no concede todavía ahora que sí no me lo puedo creer porque hemos ganado las dos partidas con este mazo y esta segunda ha estado bastante bien ¿hemos ganado las dos partidas? ¿sí no? sí, sí ¿hemos jugado solamente dos? bueno, no estoy seguro no estoy seguro es que me he emocionado y todo ha estado genial este mazo es que es muy divertido obviamente no lo juegues en ranked no lo juegues en un entorno competitivo pero como mazo divertido ya digo si queréis exportar el mazo pincháis en el mazo le dais a exportar y ya está copiado en el portal a ver si vais a cualquier sitio hacéis control V con el teclado y lo pegáis y así es la mejor forma de exportar e importar mazos en Magic Arena bueno, espero que lo hubiese gustado yo me lo he pasado genial y nos vemos en el siguiente vídeo ¡hasta luego!